Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 11 de mayo. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Oremos. Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón, el deseo de abundar en buenas obras. ¿Para qué? Tendiendo sin cesar a lo que es más perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío, un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, cuando lo oyeron Priscila y Aquila. Lo tomaron por su cuenta, y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá, para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando, por medio de las Escrituras, que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 46. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima, por encima, de todo Dios está. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Salí del Padre, salí del Padre, y vine al mundo. Ahora dejo el mundo, y vuelvo al Padre. Dice el Señor. Aleluya. Lectura. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan, y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas. Pero se acerca la hora, en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día, pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado, y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre, y vine al mundo. Ahora, dejo el mundo, y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Es momento de reflexionar. Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha pedido que oremos, que en su nombre pidamos y recibiremos. Y estamos seguros de que ese camino de fe, con el Espíritu, nos concede aquello que necesitamos. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. En este día sábado, como cuando todos los sábados recordamos a María Santísima, aquella en cuyo seno estuvo presente el Hijo de Dios. Este verdadero Dios y verdadero hombre que nosotros encontramos presente en el Santísimo Sacramento, en el pan bajado del cielo, en la Eucaristía. Por eso como María queremos escuchar la palabra y decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hermanos, que en el camino que vamos leyendo, Hechos y el Evangelio de Juan, hoy hay un tema muy, muy importante. Es el tema de la petición, pedir, reclamar, podemos decir de Dios una ayuda, no en el sentido de un reclamo furioso, pero sí el suplicar. Esto es importantísimo en la vida cristiana. Jesús en el Evangelio dice, pidan, pidan y recibirán, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, al que toca se le abrirá. Conversaba con un matrimonio que era muy unido con sus hijos en la oración. Tenían el valor que no se tiene hoy de apagar la televisión, siquiera media hora o un poco más para ponerse en oración. La familia pasó por problemas de todo tipo, de salud, económicos, pero pidió. Y poco a poco Dios fue poniendo su mano poderosa, su ayuda. A veces Dios tarda, tarda, pero no olvida. Por eso es importante que nosotros veamos hoy que aparece un personaje muy brillante allá en Corinto llamado Apolo. Apolo es un hombre pagano, un dios pagano, pero bueno, era un judío que sabía mucho las Escrituras. Y poco a poco se va acercando a la fe y los cristianos se alegran, piden por él. Y este hombre llegará a ser un gran apoyo, un gran colaborador de Pablo en la evangelización. En un letrero decía, en una parroquia, pidamos por las vocaciones y pidamos por las respuestas a las vocaciones. Porque vocaciones hay. Lo que no hay es valor para responder. Ni siquiera a veces los papás ayudan a los hijos a responder a la vocación sacerdotal. Hijos ya cada vez menos. Ya se imaginan ustedes el drama que la Iglesia vive. Pero bueno, se trata de pedir. Por eso Jesús dice, yo los aseguro cuando pidan al Padre y mi nombre se los concederá. Y eso es importante porque nosotros pedimos solamente cuando hay una necesidad o pedimos confusamente. Pidamos al Espíritu Santo. Jesús lo dice en Lucas, ¿no? Si ustedes piden al Espíritu, les será concedido. Es el mayor don. Es el mayor regalo que puede venir. Después tendremos claro qué cosas realmente hemos de pedir y qué cosas no nos conviene. Bueno, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros oramos para que haya conversión? Porque a veces criticamos. Bueno, este es un corrupto, este es un pícaro, este es un ateo, este es un pecador. Bueno, nosotros a veces no nos vemos. Somos a veces un poquito de todo. Pero cuando alguien tiene una cierta apertura como Apolo, oramos para que haya una respuesta, para que Dios le llame. Orar por las vocaciones es importantísimo. No solamente al sacerdocio, a la vida consagrada, a un buen matrimonio. La segunda pregunta es, ¿hacemos caso de aquello que Jesús nos dice? Pidan en mi nombre y se les concederá. Ya el Padre nos escucha siempre. Padre nuestro que estás en el cielo y le pedimos esto, le pedimos el pan, le pedimos que nos libre del mal. Pero siempre terminamos diciendo, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Tenemos conciencia de que Cristo eleva al Padre lo que nosotros le pedimos? ¿Él está a la derecha del Padre y se lo presenta? Bueno, preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús que nos anima en momentos de prueba y le decimos, gracias Señor Jesús. Pronto subirás al Padre y definitivamente serás nuestro abogado junto al Padre. Gracias porque nunca nos dejas, estás presente, pero eres aquel que pide. Por eso, ayúdanos a pedir en tu nombre, a pedir el bien, no solamente las cosas, no solamente situaciones, a ser buenos. Que pidamos ser mejores discípulos tuyos. Ayúdanos a pedir el don del Espíritu Santo que es el regalo más importante que podemos recibir. A ti te lo pedimos, para que tú lo presentes al Padre, porque con Él y el Espíritu Santo vives y reina y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 46 dice, Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Continuamos leyendo, pues, este Salmo, ¿verdad? Y, naturalmente, hemos dicho que el universo es todo para quienes no ven a Dios en ninguna parte. O no quieren verlo porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay que detenernos y pedir mucho también. Pedir porque hay gente buena, pero desorientada, ¿no? Gente que sabe muchas cosas, pero por vergüenza dirán eso de creer, la religión, esto es como cosa del pasado. ¿Qué dirán los otros científicos de mí si digo que soy creyente, que soy tonto? No, nadie es tonto por creer, al contrario. La fe y la razón se ayudan. Entremos en este momento, en este pensamiento, diciendo una vez más, Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Hoy, finalmente, en la acción, queremos nosotros tomar dos decisiones, dos propuestas. O sea, ponernos como dos objetivos, y sabemos que son objetivos que no pueden cumplirse si no le pedimos a Dios que se cumpla. Hasta lo bueno es donde Dios interviene. Qué bonito ese pensamiento que yo escuché hace mucho tiempo. Dios interviene en lo bueno para que sea siempre mejor. La cosa que pedimos es que ciertamente haya gente que vea la luz. A veces son personajes altos de la política, de la legislación, de la ciencia, y están viendo que dos y dos son cuatro, pero no quieren. O están ciegos en su corazón. Pedir para que haya conversiones como la de Apolo. Y en segundo lugar, hermanos, pues nosotros ya vamos preparándonos a la ascensión del Señor. Pidamos con fe. No pidamos simplemente cosas. No pidamos materialísticamente, pues, situaciones favorables. Las cosas buenas son buenas, pero pidamos los dones espirituales y nos serán concedidos. Por intercesión de María Santísima, vaso del Espíritu Santo, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!